Bienvenidos una vez más a nuestro decimoséptimo club de lectura. En este caso vamos a debatir sobre y analizar Olvido, un relato de Sergio Gozzi. Damos paso a nuestra ya compañera Yolanda que os va a presentar también y si quieres decir algunas palabras Victoria también. Vale, bueno, voy a ser muy breve. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí y en especial a Sergio Gozzi por su generosa colaboración tanto con el texto como con su preciado tiempo que hoy es domingo y bueno siempre hay cosillas que hacer o descansar simplemente. Así que muchas gracias Sergio y ya le doy paso a Yolanda. Bueno, pues a ver, para mí es un honor presentar a nuestro invitado, aunque también es difícil presentar porque es un gran amigo y bueno, es una persona muy especial en mi vida y entonces pues sin caer en la adulación facilona es complicado, ¿no? Pero bueno, Sergio es un escritor, yo diría que es un poeta del mundo porque tanto por su recorrido en los distintos países pues le ha dotado de unas experiencias y de un bagaje cultural enorme. En su publicación del libro Noches en la Negra, pues nos deleita un poco los sentidos, ¿no? Pues es una fuerza arrolladora la que nos remueve con este libro, que es una fuente de inspiración y coraje y una obra que está dedicada, pues bueno, a todas las negras que llevamos dentro. Os enseño, luego Rubén ya os pasará el enlace del libro, ¿no? Y bueno, pues cuando Victoria propuso comentar un relato de Sergio, a mí me vino a la mente Olvido, el relato que luego nos va a ocupar y la verdad es que para mí en Sergio, para mí es un gran escritor por su sensibilidad, por su manera de plasmar, pues tanto el amor como la soledad, como la denuncia, la tristeza, en fin, ¿no? Es una, no sé, la intimidad con la que desnuda su alma en cada poema o en cada texto, ¿no? Que nos regala. Él no es muy partidario ni muy amigo de currículums, entonces, bueno, pues le tenemos aquí presente que qué más podemos pedir, ¿no? El lujazo de poder contar con el autor de los relatos. Así que, bueno, pues según vayamos comentando Olvido, pues él también nos puede ir aclarando pues si han surgido dudas o no sé. Yo sí que destacaría, pues eso, el lenguaje, la sensibilidad con la que trata todos los temas. Es el lenguaje poético que a mí particularmente me recuerda muchísimo, pues a Cortázar y, bueno, pues yo creo que no me quiero extender más, que luego la hora pasa rápido y nos centramos en Olvido. Muchas gracias, Yolanda, por tu presentación. No sé si Sergio quiere decir algo también para todos antes de dar el análisis. Bueno, un honor que me hayáis invitado, un honor todos que hayáis escogido mi relato, que me hayáis invitado aquí a estar con vosotros en esta charla. Yolanda, la presentación te pasas, pero bueno, bien, gracias. Sí, sí que es cierto que yo intento plasmar lo que vivo, lo que he vivido, ¿no? Y creo que lo intento, es lo que intento hacer en cada texto que hago, me da igual que sea un relato, un poema o lo que sea, ¿no? Y sobre todo yo creo que siempre intento en mis escritos dar voz a esos personas o personajes que están más ocultos en la historia, ¿no? Dependiendo del momento, dependiendo de la época, dependiendo de lo actual, sobre lo que quiera escribir, pero siempre intento... No sé si es tanto una denuncia, pero sí el dar voz, por lo menos, ¿no? Supongo que en parte es denuncia también, porque el dar voz no deja de ser una denuncia, pero sobre todo que se les escuche y que se escuche ese interior y sobre todo cómo nos puede remover por dentro, ¿no? Cuando pensamos en esas personas o en esos personajes, ¿no? A veces son personas, a veces son personajes. Y cómo a la hora de enfrentarte a un texto que te los pone por delante, cómo... Cómo te... Cómo te sientes, ¿no? Al pensar en ese... en ese personaje, ¿no? Pues sí, Sergio. Yo pienso, además, que la lectura es un momento muy íntimo, muy distinto a como puede ser escuchar una noticia en la tele o en la radio o en una web o donde sea. Creo que la lectura siempre es un momento muchísimo más íntimo con el texto y que... Y que te enfrenta a ti contigo mismo, ¿no? A ti con el texto y contigo mismo, ¿no? Entonces es... Yo lo que interesa... Es un momento cuando escribo es eso, ¿no? Es que esa persona enfrente la situación que esté queriendo plantear en ese momento yo, ¿no? A ver, tampoco quiero decir que el 100% de mis sectores sean denuncias, pero sí, sí es algo que de alguna forma... Trato de plasmar, sí, eso sí es cierto. Siempre como los marginados, los olvidados y cuidado que... Por desgracia, cada vez somos más en la sociedad, ¿no? Los que vamos formando parte de esa marginalidad, ¿no? Está el centro y está el... No me acuerdo ahora cómo se explicaba bien, pero los que estaban en todo el círculo, los que estaban en el borde, ¿no? Los borderlines, que se llaman en inglés, los que están en la frontera, ¿no? O fuera de la frontera. Y esos son los personajes, son las personas que me interesa transmitir, ¿no? Quizás porque en muchísimas ocasiones yo mismo me siento en esa frontera, parte de esa frontera, ¿no? Entonces, quizás por eso mismo trato de... Y no quiero decir porque además, me acuerdo cuando he estudiado la catedral, hubo una de filología que ahí... Me acuerdo que hubo algo que me llamó mucho la atención y que dije cuánta razón tiene, ¿no? A la hora de leer a otros... Porque hay gente que se dedica a dar voz a otros seres, ¿no? Y claro, esa voz siempre va a ser la del escritor, la del autor, nunca va a ser la de esos seres. Entonces, por eso siempre defiendo que quien escriba sea quien está allí sufriéndolo, ¿no? Porque no es lo mismo un autor que escribe sobre algo a quien lo escriba sea quien lo está sufriendo, ¿no? Nunca va a ser lo mismo, ¿no? Yo creo que por mucho que yo pueda intentar dar voz a lo que yo pueda pensar, no sé por decirte una forma, por poner un ejemplo, yo soy hombre. Por mucho que yo pueda pensar como puede pensar una mujer, nunca voy a estar en el cuerpo de una mujer, ¿no? Por mucho que yo pueda pensar como puede pensar esa mujer, ¿no? Creo que nunca llegaré a... Y eso que es cierto que hay autores que son capaces de reflejar maravillosamente distintas voces, ¿eh? O sea que no... Pero siempre defiendo que sea un poco... Siempre he defendido que dar voz a los autores en sí, a los protagonistas, ¿no? De las historias. Y quizás a lo mejor a través de nombrarlos... Porque yo siempre soy de los que digo que lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces, quizás a lo mejor nombrándolos conseguimos darles voz, ¿no? Que de otra forma pues sería muy difícil. Porque al estar en los bordes no son visibles, ¿no? Entonces, quizás sí que hago, digo, por el hecho de hacer pensar, me gustaría pensar que puedo lograr eso. Una cosa es lo que yo crea y otra cosa es lo que se consiga. Pero me gustaría creer que puedo hacer pensar a quien me está leyendo un texto mío en esas personas y que a lo mejor les haga interesarse por cómo pueden ser esas personas, ¿no? Y eso pienso que es una forma de contribuir a que luego la gente pueda tener más interés en conocer a la vida y la realidad de esas personas, ¿no? Sí que es cierto, Sergio, muchas veces nombrando es dar visibilidad. Y en este caso, por ejemplo, tú, cuando empiezas con la historia, es una primera persona muy directa en la cual sí que vas consiguiendo eso que comentas de hacer pensar, hacer sentir. Y luego también un poco que nos cuestionemos a nosotros mismos, ya en plan autocrítica o también ser un poco realistas y ver que lo que están sufriendo otros también nos puede pasar a nosotros de una manera sutil, paulatina y cotidiana. Como es cuando nos levantamos por la mañana y nos miramos al espejo. Ahora quiero dirigirme un poquito a todos y a ver que, no sé, si alguien quiere hacer la primera reflexión, hablar sobre nuestro propio reflejo, sobre nuestra percepción sobre nosotros mismos o sobre cualquier otro matiz que quieran hacer sobre el relato. Muy bien, Vicenta. Pues yo me he leído muchísimas veces el relato y cada vez que lo he leído me he llevado una impresión muy buena sobre él. Porque los olvidados son los ancianos en residencias, en los hospitales, sobre todo los enfermos de Alzheimer y Parkinson, que son los grandes olvidados. Y hay que darle mucha visibilidad a estas personas. Y cada vez que leía el relato me sentía muy identificada con él, porque sus pensamientos en su cerebro se ven muy… se les olvida y los recuerdos no vuelven nunca. Y hay que darle mucha visibilidad a esas personas. Gracias, Vicenta. Muchas gracias, Vicenta. Yo he dicho que cada uno de nosotros… perdón, no sé si puedo entrar así o si… Sergio, perdona, habla cuando quieras, ¿eh? Ah, no, no, vale. ¿Te escucharía más? Perdón, no, perdón, no, 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 vale. Sí, Vicenta, perfecto. Claro, por supuesto los enfermos de Alzheimer son grandísimos olvidados. Los enfermos, yo diría los enfermos en general. Los de Alzheimer en particular, por supuesto. Ellos además sufren ese gran olvido en sus propias vidas. Pero yo creo que además también cada uno de nosotros tenemos una parte de nosotros que es como el olvidado, ¿no? Una parte de nosotros está olvidada de alguna forma, ¿no? Está enviada ahí como al cajón de los olvidos, ¿no? O sea, no solamente… O sea, y quizá lo que busco es que eso, que cada uno, al leer el texto, no solamente reflexiones sobre quiénes pueden ser, como ha dicho Vicenta ahora en el caso de Alzheimer, pero también que cada uno pueda pensar en qué parte de sí mismo puede tener olvidada, ¿no? Sí, sí, esto tiene mucho que reflexionar. Cuando habla Sergio del Sergio Abuelo, es que quiere recuperar el recuerdo de alguien o el hueco de alguien, parece, ¿no? Como alguien que está olvidando y quieres cambiar de… un poco de personalidad para que te reconozcan, aunque sean de otra manera, con alguien que eres a medias, porque eres Sergio, pero no puedes ser Sergio Abuelo. Claro, a ver, es que soy muchos Sergios al mismo tiempo. Cada día es como soy muchos Sergios, ¿no? Y de alguna forma cada uno de esos Sergios lo que está intentando es llamar la atención de ese olvido, ¿no? Para hacerse visible, ¿no? Para decir estoy aquí. Y claro, comparándose ese Sergio con el otro personaje, el que puede ser el contrincante, por decirlo de alguna forma, del contrario que es Raúl, encuentra en su abuelo como alguien que puede llamar la atención de olvido, ¿no? Porque el abuelo, más que el Sergio Abuelo, en realidad era el abuelo de olvido, de alguna forma, quien era importante para ella, ¿no? Entonces, de alguna forma, Sergio está intentando hacerse importante todo el tiempo para olvido, ¿no? Sí, sí, Sergio. Entonces, busca ese Sergio Abuelo, más que su propio abuelo, de alguna forma, es el que, de alguna forma, el que recuerda o el que piensa en ese momento que puede ser importante. Entre todos sus Sergios, ¿cuál puede ser el más importante o el que llame más la atención, ¿no? Quizás en mi caso, y ahí sí que algo ya me meto en algo personal propio, que sí que puede tener algo que ver también con cómo escribo, por procesos míos personales, sufro una enfermedad que, bueno, que yo podría decir de alguna forma que ha dividido mi vida en dos, digamos, ¿no? Antes de y después de... Entonces, yo creo que, de alguna forma, no deja de ser un texto reivindicativo, un poco recordando ese otro Sergio, ¿no? Y no olvidándolo, ¿no? Para no olvidarlo, para no... Quizás ahí es como yo le puedo dar más esa lectura, ¿no? Esa sería mi lectura más personal, ¿eh? Que no quiero decir con eso que sea la lectura, porque insisto que yo creo que cada uno... Por eso digo que cada uno puede encontrar qué partes tiene olvidadas, ¿no? Muy bien, gracias, Sergio. Ahora, Francisco, por ejemplo, o Sebastián, quien se anima a hacer algún comentario pertinente al texto. Hola. Bueno, pues yo, aprovechando que está aquí Sergio, le pregunto directamente, ¿no? Porque olvido, primero, cuando leo el relato, pues me parece en el relato que es una persona con la que Sergio, bueno, pues está efectivamente por las tardes, dialoga y tal. Pero luego, conforme avanza el relato, ya me queda la duda de si ha sido una ficción que Sergio se está creando y que realmente olvido, solamente está en su cabeza y no... Bueno, bueno, realmente no estaba con el olvido por las tardes, sino que al final es una ficción suya, como un relato intimista que viene, has dicho, a comenzar tu exposición. Y, bueno, pues te pregunto eso. Sergio, ¿es mi percepción? ¿Qué idea tenías? Pregunto. Supongo que se va... A ver, tiene rozado las dos cosas. Es un personaje y al mismo tiempo es una reflexión, o sea, es una parte olvidada de uno mismo, ¿no? Es que son las dos cosas. O sea, yo creo que en el texto juego con ambas cosas, ¿no? Con volverlo real en un momento y con ficcionarlo al mismo tiempo. Son los dos, o sea... Pero, claro, algo que se ha olvidado en algún momento ha sido real también en algún momento de tu vida, ¿no? Entonces es un poco jugar entre esa realidad y eso... Entre realidad y... No ficción, porque algo olvidado no ha sido ficción, ha sido real, pero ya se ha olvidado de alguna forma, ¿no? Entonces es jugar entre esa realidad y no realidad en ese momento, ¿no? Entonces lo que hago es volver... Bueno, volver un personaje femenino en este caso, ¿vale? Pero jugar entre que sí, que puede ser una mujer o que puede ser un recuerdo de ti o que puede ser un... Sí, o sea, serían ambas cosas al mismo tiempo. Ok. Sí, yo también, por ejemplo, he tenido la misma percepción y cuando lo ha dicho Francisco, pues exactamente tenía apuntado a lo mismo. Porque se ve por un lado que tenemos de primeras como esa mujer que se llama Olvido. Y luego ya al final sí que es verdad que en la última página, pues dice mirar mi reflejo y ver lo que hay detrás. Sin que el espejo me devuelva mi propia imagen manchada o torcida. Hasta confundir las sombras con los sueños y soñar con Olvidos que despiertan a la hora del encuentro. Podría ser eso, como bien ha dicho Sergio, pues sí, se ven esas dos versiones. Por un lado, pues se ve la mujer y por otro lado se ve como ese recuerdo que quizás podría pertenecer también a un tipo de ensoñación. Algo que intentamos recordar, pero es una zona que ya la tenemos borrosa, que también lo dice con esas manchas que él ve en el espejo. Pues esas manchas se podrían trasladar a la mente. Claro, de hecho, al principio del texto, en el tercer párrafo hablo de puede verse caminar por calles repletas de gente de cuando en cuando, reflejado en los cristales de la vida. Entonces es como que en los cristales cuando vamos andando, cuando vamos mirando los escaparates, aparte de ver el interior, también vamos viendo reflejos de nosotros mismos y de lo que pasa. Y de alguna forma esos cristales no dejan de ser espejos. Entonces de alguna forma, cuando Sergio va caminando por la calle, va buscando que alguien le salude, que ese olvido le encuentre, le salude. Yolanda levantó la mano. Sí, luego un poco en el hilo de lo que se está comentando, pues la propia palabra, olvido, la fuerza que tiene, el significado y el juego que sea un nombre propio también. Que ya no se llama, no sé, cualquier otro nombre femenino, no, se llama olvido. El nombre olvido existe también como nombre propio y entonces ahí está ese juego de palabras que para mí tiene mucha fuerza. Y luego, pues la forma como personalizas también, pues eso, la enfermedad, no, porque cuando ponemos, el poner nombre a una enfermedad, como cuando llamamos el bicho, por ejemplo, pues es que a veces decimos, no, el, también, pues este bicho, este, el personalizar, el ponerle, no sé, el ponerle nombre. Y creo que también, pues eso, que refleja mucho los miedos personales, no, los miedos que tiene el ser humano, que principalmente son el de la muerte y el de perder la cabeza. Sí, exacto, perder los recuerdos ahí en la saco, no, lo que ha dicho antes Vicenta, me parece, exacto. El, el que no te olviden, ¿no? El, el, el miedo que tiene, el miedo que tiene Sergio todo el tiempo, que olvido, le olvide, ¿no? Sebastián, estás por ahí, escuchando, quieres participar. Sí, por aquí, por aquí ando. Venga, pues, pues queremos hoy tú, a ver qué, qué te parece. Yo cuando he empezado a leer el relato, claro, pues, he visto en un principio, pues, lo del olvido, cosas olvidadas o personas que, que podían estar olvidadas por algunos problemas o enfermedades, pero luego, conforme iba avanzando el relato un poco más, lo que he visto que a olvido le, le da, vamos, le da nombre como persona y, entonces, pues, empieza a, a dialogar prácticamente con ella directamente. Entonces, hasta ese punto, luego también, pues, hay otro, otro, a ver si lo veo por aquí, que lo tengo apuntado. Bueno, sí, que hay dos olvidos, una vespertina y otra matutina. Ahí, yo pienso, o que se refiere, pues, a la olvido vespertina que, aquí lo tengo, a la olvido vespertina que es donde, cuando se hace la noche, todos los males y los pensamientos, pues, se van agravando y una olvido matutina que es cuando ya sale, pues, el día, el sol y las cosas, pues, las ves desde otro punto de vista. Es lo que he visto yo también por aquí un poquito. Correcto, sí, 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 claro. Le gustaría, al ser que le gustaría, tener el olvido completo, ¿no? Completa, pero no puede. Y posiblemente no puede la, la que es más difícil, ¿no? De, de, de tener. Sí, de, de hecho, dice, pero con olvido es imposible. Las horas nocturnas son exclusivamente suyas. No las comparte con nadie. Así que siempre será un álbum incompleto. Exacto. Ahí, correcto. Sí, también, exacto. Como que hay algo, una parte de nosotros siempre es imposible de tener, ¿no? Claro. De sentirnos como un todo, ¿no? Muy bien, Vicenta o Francisco, no sé quién, ha levantado la mano. Tú, pues, venga, Vicenta, adelante. Yo quería hacerle una pregunta, Sergio. ¿Por qué al olvido le gusta tanto el color negro? El color, perdón. El color negro. Bueno, supongo que haya caído un poco en un tópico, ¿eh? No es, no es precisamente mi color favorito, no sé si es en ese sentido, pero el negro siempre, siempre se ha relacionado un poco con un color con el que, con el que te proteges, ¿no? Una persona que intenta protegerse se viste de negro. Una persona que está de luto se viste de negro. Entonces, el negro siempre es un poco ese color como que en el que intentas ocultarte, ¿no? O intentas ocultar un dolor, una parte de ti, o... Entonces, por eso le gusta tanto el negro también a ella, ¿no? Sí. Y Francisco... Francisco, levanto la mano. Sí, sí, sí. Tengo problemas con la red, se ve, no sé, se me corta esto, ya lo veis. Bueno, oye, yo también me gusta lo que cuando Sergio habla del Sergio abuelo, del Sergio mueca, del Sergio cualquiera, porque realmente lo veo, lo veo una forma de hacer una figura, ¿no? Como uno piensa muchas veces, yo esto lo he pensado más de una vez, ¿no? Y me parece un acierto, ¿no? Como el hombre va diciendo, es que no quiero ser un Sergio, o quiero ser un Sergio abuelo, os quiero... O realmente ella me ve como un Sergio mueca, dice, bueno, al menos soy un Sergio mueca, no soy un Sergio cualquiera, ¿no? Realmente, entonces la figura esta de poner el nombre y a continuación lo que el Sergio negro, el Sergio sale bastante, bueno, no sé cuántas veces, pero realmente esa figura la veo muy, a mí lo veo muy aceptada, ¿no? Y, bueno, un poco que nos comentases esa idea tuya de cómo esta figura, ¿no? Sí, bueno, siempre, Yolanda, que me conoce, siempre me ha gustado mucho inventar palabras. O sea, siempre intento juntar cosas. Así es. Un poco parte de una, parte de otra, hay alguna, invento algo ahí, ¿no? O sea, que sí, de alguna forma, sí, o sea, lo que pretendía era que, no sé por qué, no es lo mismo decir, soy una mueca, a decir soy Sergio mueca, no es lo mismo, no se transmite exactamente lo mismo, ¿no? Aunque parezca que sí, pero no, o sea, lo importante era cómo se sentía el protagonista de alguna forma, ¿no? Cómo se sentía o qué quería ser, digamos, o qué no quería ser, o qué quería ser, qué pretendía, o cómo pretendía que los demás le vieran, ¿no? Pero siempre, sin perder, porque claro, si no pongo la palabra ser hacia adelante, como que se olvida, ¿no? Y te centras más en lo que representa que, y te olvidas de Sergio, ¿no? Entonces yo quería, y yo quería que las dos partes estuvieran presentes, tanto lo que quería ser, como el personaje en sí, ¿no? Que no se perdiera el personaje, ¿no? Y el cómo al mismo tiempo, es que todos, a lo largo del día, somos infinidad de cosas y de situaciones y de... Todos somos mil cosas a lo largo de cada día, ¿no? O somos o queremos ser mil cosas, o no queremos ser, de todo, ¿no? Pero lo importante era que nos olvidáramos, o que nos olvidara esa parte, ¿no? Que no fuera solamente lo que quieres ser, sino quién, todo el tiempo, ¿no? Ok. Muy bien. Gracias. Yo quería hacer un... Quería leer tres líneas y hacer una reflexión. No sé si soy la única que lo percibe así o no, pero bueno, voy adelante. Es al principio. Puedo verle caminar por calles repletas de gente de cuando en cuando, reflejado en los cristales de la vida. Alguna vez se para y me saluda. Puedo imaginarle hasta una leve sonrisa en sus labios. Entonces, baja la mirada al suelo y vuelvo a perderlo entre cientos de zapatos que caminan a su lado. A mí esto, no sé, a mí me parece que la gente que también está olvidando, hay momentos en el que se da cuenta de ello, son conscientes de que su memoria va y viene. No sé si se referirá a eso, por eso dice que lo vuelve a perder. Ve el reflejo y luego lo vuelve a perder. No sé si al perder el reflejo, vuelve a perder la conciencia de que está olvidando. Porque yo sé que, por ejemplo, en casos de Alzheimer al inicio, hay momentos en el que se pierden y de repente se encuentran a sí mismos y se dan cuenta que estaban perdidos porque han estado durante unos instantes perdidos hasta en el espacio. Y cuando recuperan esa conciencia, se dan cuenta de que la enfermedad o ese olvido cada vez les gana más terreno y a la misma vez les provoca mucha angustia. en esa ida y venida de la conciencia y de ese ir y venir de ese olvido que aquí en la historia está personificado y que en realidad llega a ser un compañero de viaje, olvido. Y bueno, no sé si es eso lo que quería plasmar ahí en ese fragmento o no sé, Sergio, si esto es una percepción solamente mía, en ese ir y venir. No, a ver, en este parágrafo en concreto es Sergio evaluando consigo mismo, ¿vale? No es con olvidos, sino consigo mismo. Como él mismo en su paseo, en su paseo diario, se olvida de sí mismo también, ¿no? O sea, que se recuerda cuando es capaz de verse en el reflejo reflejado en un cristal, pero luego cuando baja la mirada y se encuentra en la calle llena de zapatos, se olvida de sí mismo, ¿no? Pero bueno, puede ser gente de Alzheimer, por supuesto que puede ser la visión que le has dado tú, pero puede ser cualquiera de nosotros, paseando por la ciudad sin más. O sea, cómo de alguna forma... Y quizás ahí, en ese párrafo y un poquito más adelante, sí que es un poco como una parte de denuncia sobre cómo nos engulle la vida, la sociedad, ¿no? En esa parte, el párrafo que tú has leído es claramente como que te ves envuelto de nuevo entre mil zapatos que te hacen olvidarte. Y luego, un par de párrafos más adelante, cuando habla de... Quizás por eso la ciudad está repleta de cámaras y espejos, supongo que para ayudar a encontrar las vidas mal vividas. En un ejercicio de recuperación, el gobierno provee un servicio de vidas privadas. Siempre es agradecer la atención que se ofrece a la ciudadanía para reubicarse en el camino adecuado. Pero ahí era un poco la visión de las cámaras que tenemos a lo largo de todas las calles, ¿no? Las ciudades están llenas de cámaras, ¿no? No es la denuncia, pero es un poco como si ese... Esa función del gobierno de siempre observarte, ¿no? Puede tener un punto de denuncia ahí, digamos, ¿vale? De denuncia y al mismo tiempo de recuperación. Al mismo tiempo, si es necesario, ¿no? O sea, de denuncia porque no dejamos de ser observados todo el tiempo, pero de beneficioso en caso de que sea necesario recuperar unas imágenes, ¿no? Sí, sí. Sí, es un poco la cara y la cruz de eso. Vicenta y Yolanda, no sé quién levantó la mano primero. No sé. Pues tú misma, Yolanda. Bueno, pues, a ver, un poco hilando la idea de Francisco de esta creación de múltiples sergios, yo creo que es el punto fuerte, uno de los puntos fuertes del relato, ¿no? A eso me refería cuando digo que a mí me recuerda a Cortázar por esa creación que tiene tan particular, pues, de crear, de inventar palabras, ¿no? Ese lenguaje poético que envuelve todo el texto. Y luego, en relación a lo que comentaba Victoria, ese párrafo de los pies, de los cristales y demás, a mí me recordaba un poco a un laberinto, ese laberinto de espejos donde te reflejas en muchas caras, esos laberintos de espejos que suele haber en las ferias, en los que te metes y te ves reflejado en muchísimos sitios. Es un poco, tienes como muchas identidades, muchas emociones, ¿no? Unos caminos que son difíciles para encontrar la salida. Es un párrafo que me ha creado también como mucho desconcierto, ¿no? Sí, 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 ya sé. Esas ferias que están llenas de espejos que tienes que encontrar la salida para no chocarte con un espejo, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, o sea, en realidad pueden ser múltiples tours, porque en esa feria que tú dices son visiones de ti mismo continuamente o visiones de la calle donde no tienes por qué ser tú exactamente, ¿no? Porque al final son zapatos igualmente que los tuyos, ¿no? O sea, no hay nada que te distinga casi como quien dice de los demás, ¿no? Vicenta. Uy, obra. Yo al final, Sergio, he visto que haces una conclusión de… al final del texto he visto que haces una conclusión de la vida. ¿Puede ser verdad? Sí. Sí, supongo que… quizás eso es mucho decir, no sé. Sí, o pequeños fragmentos de la vida, no sé si de la vida en general, pero bueno, sí, supongo que lo que intento es reflejar momentos de día a día, ¿no? Que al final no deja de ser un reflejo de la vida, ¿sí? Quizás hablar del reflejo de la vida es mucho, pero vamos. Sí, o de pensamientos que pueden aparecer y desaparecer a lo largo del día, ¿no? Sí. Son fragmentos de pensamientos que van y vienen a lo largo del día, ¿no? Y quizás pues volvernos conscientes de esos pensamientos que van y vienen y de cómo nos afectan, ¿no? O cómo no nos afectan, porque muchos van y vienen y ni somos conscientes de ellos, ¿no? Sí. O lo importante es que puede ser el ser conscientes de ellos también, ¿no? Lo importante es que puede ser conscientes de ellos. Y lo que puede pasar por no ser conscientes si nos olvidamos de ellos, ¿no? Sí, 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 sí. Yo relacionándolo con lo anterior que ya ha dicho Vicente y también ha confirmado Sergio, sí que en ese último párrafo, ya cuando dice cuando los párpados se cierran, pues sí que yo he visto ahí cómo podría ser el reflejo de cómo la vida acaba. Ese instante en el que todo se vuelve oscuro y, bueno, que sucede igualmente con las personas que se van quedando sin recuerdos. En un abrir y cerrar de ojos, pues pueden estar lúcidos y en otro abrir y cerrar de ojos, pues ya puede haber acabado todo su pensamiento, toda su memoria. En este caso, pues yo lo he visto como ese final, como un reflejo ya de un símbolo ya del fallecimiento, ¿no? Bueno, sí, el fallecimiento y también al mismo tiempo de la oscuridad ya total de ese pensamiento. ¿Cómo se va apagando esa luz de la esperanza? Porque no pueden percatarse con quienes están, por ejemplo, qué es de su vida, cómo ha sido. Todo se les va evaporando y, bueno, pues solamente sus familiares más cercanos, pues pueden estar apoyándoles en esos momentos, en esos momentos duros. Ya en la parte final sí que seguramente que no se van a dar cuenta, pero como decía Victoria antes, ese aparecer y desaparecer en los espejos, pues podrían ser en esas etapas tempranas del Alzheimer, por ejemplo, que se ve como se vuelven lúcidos en un momento y recuerdan parte de lo que está sucediendo, se dan cuenta de que se les están olvidando las cosas. Y pues ahí en la parte final que decía ya Vicenta, pues se ve eso, cómo acaba la vida, cómo se está acabando ya todos sus pensamientos o la vida, porque puede ser de dos modos. No sé si está bien interpretado esa parte final con cuando los párpados se cierran. Sí, a ver, yo, por creencias personales, pues creo que cuando se acaba todo, pues no es el final, ¿no? Entonces, pues posiblemente cuando se cierra todo y se apaga todo, pues a lo mejor en ese momento, como dices, se despiertan las ilusiones, ¿no? O sea, que no tiene por qué ser un final negro oscuro, ¿no? Y como, por ejemplo, relacionándolo con el Alzheimer, ¿no? Cuando las personas que ya terminan, hay un periodo donde sufren mucho, que es cuando recuerdan, cuando son conscientes de que recuerdan y que olvidan, pero llega un momento que ya no son conscientes ni siquiera de que recuerdan y entonces ya posiblemente ahí desaparece el sufrimiento, ¿no? Entonces, sí, puede ser como que, sí, como un final positivo, si quieres, ¿no? Pues yo hablando de lo del final, iba a hacer también un comentario antes, que yo veo que al final, bueno, yo entiendo o siento que el final del relato es un poco volver a la rutina de la mañana siguiente, porque empieza y termina igual. Es como, para mí es un relato circular que empieza con un anclaje y acaba con el mismo anclaje, es decir, todo el proceso de me levanto, es la rutina, me miro, me reconozco, salgo a la calle, creo que al final es un poco cerrar y otra vez vuelve a hablar de esa mirada torcida y manchada de negro. Yo creo que es como un ciclo que simplemente, no sé si se podría equivaler, si podría equivaler al paso de un día completo y que el otro día completo va a ser exactamente igual. Es un poco, que hacen muchas referencias a esa rutina y es que empieza y termina en un círculo, para mí, por lo menos. Sí, 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 muy buena visión, sí que puede ser, porque además a Sergio le gustan las mañanas. Sí, entonces, no sé, yo no lo veo como un sufrimiento tal, sino reflexión, reflexión, me reflejo, me autoanalizo, pienso quién soy, pienso quién puedo ser, no sé, y un poco es cerrar, pero no cerrando, sino simplemente como si fuera en un bucle y otro día, y otro día, ¿alguien ha levantado la mano? Francisco. Sí, yo, bueno, yo discrepo un poco contigo, Victoria, porque realmente para mí lo iba a comentar, que tiene un toque un tanto trágico y pesimista este de las ilusiones manchadas de negro, porque si las ilusiones están ahí, pero cuando las ilusiones ya están manchadas de negro, parece que hay poco futuro, realmente hay poco. Yo lo entiendo, esta persona pues tiene ya, las ilusiones están manchadas de negro, lógicamente hace una referencia al espejo, etcétera, etcétera, pero realmente yo creo que ahí manda un mensaje como de profundo pesimismo, esa es la percepción mía. Porque en el fondo es consciente de que no va a conseguir lo que ansía, ¿no? Sí, sí, la frustración. Porque la propia olvido o la propia olvido es inacabada, es inconexa, ¿verdad? No, 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 no... Claro, es que ahí se mezcla lo positivo y lo negativo, porque por un lado, al no poderla conseguirla de forma completa, se espera, y por otro lado, eso mismo lo atrae. Entonces es eso que, ¿cuántas veces nos pasa, no? De que lo que no podemos conseguir nos atrae al mismo tiempo, ¿no? Entonces se espera y nos atrae al mismo tiempo eso que no podemos conseguir, ¿no? Entonces a lo largo del párrafo, a lo largo del texto, del relato, se va dando cuenta de que en realidad no va a ser capaz de conseguir todo, ¿no? Pero el hecho de saber que ni siquiera ella, como dice, ¿no? Por eso no puedo dejar de atraer mi olvido, por inacabada, por inconexa, por sus espacios sin llenar, por sus paréntesis marcados en negro, en negro. O sea, le atrae el hecho mismo de que eso que busca ni siquiera puede ser completo. Eso mismo le atrae, eso mismo que le da miedo al mismo tiempo le atrae, ¿no? Realmente ahí yo le iba a enlazar esto que estás comentando precisamente con este párrafo donde realmente Sergio ya, yo no sé si elucubra él de cómo Raúl le regala olvido a las mañanas. Cómo le está tratando. Al final él es un perdedor porque realmente Raúl es el que le ha propuesto matrimonio y el que, bueno, cada mañana la está arraulizando, ¿no? Realmente este hombre se ve, dice, jo, es que estoy perdiendo. Realmente aquí tengo un contrincante que me ha ganado la partida. Es que, bueno, pues a esta mujer, a este olvido, pues le cada mañana una infusión con miel de mil flores, etc. Realmente es un perdedor. Él está fastidiado, ¿no? Porque le han ganado la partida, ¿no? Correcto. Sí, sí, él se siente perdedor en ese sentido. Eso está claro. Él se siente que el olvido le ha... Raúl en este caso le ha ganado. Sí, sí, correcto. En ese sentido, sí. Pero no está pensando. Y por eso intenta agarrarse esa mañana como sea, ¿no? Porque es el único momento en el que él siente que la puede vivir, ¿no? Yolanda. Sí, es un poco, no sé quién ha comentado, en esos inicios, ¿no?, de las demencias o después de un ictus, que hay momentos de lucidez y momentos de no lucidez y cuando tienes momentos de lucidez, tú sabes que tienes también lagunas. Y entonces es ahí un poco esto que comenta Francisco, ¿no?, que se siente perdedor, claro, porque en realidad cuando está lúcido sabe que está perdiendo. Pero además, perdonad, me meto en la conversación, pero además es que realmente a lo mejor o a lo peor no es siquiera cierto. Porque lo está maquinando él en su mente realmente es que no es cierto que Olvido le hayan propuesto matrimonio. Es que realmente él es el que ya se está tirando por una pendiente negativa y ya está pensando cosas que Raúl, que Olvido, no le han llegado ni a contar. Porque Olvido le han dicho que le ha propuesto matrimonio, pero él ya se imagina ahí de que realmente esta persona la está cortejando y realmente se ha llevado el gato al agua, ¿no? Entonces, pero no es real. Él es el que se está autoinfligiendo esa pérdida, así lo veo, ¿no? Vale, pero ¿y cuántas veces nos pasan situaciones así? Y ya no me refiero solamente en parejas, sino en general. ¿Cuántas veces nos comemos la cabeza y nos hacemos bolas sin saber realmente la otra parte, ¿no? Y ya no solamente con respecto a una pareja o a una posible pareja, sino a mil situaciones en la vida, ¿no? Sí, Sebastián. Sí, vamos a ver. En el párrafo donde pone, Olvido se conforma con pasar allí las vacaciones. Y dice, alquila una casa pintada de color negro. A nadie más le gusta, pero cuando la vio se enamoró de ella al instante. Y luego ya pues sigue que quiere una taza de color negro. Luego, las tardes del pueblo las ve de color también, aunque no sea negro. Y luego ya en la última frase dice, por eso sigo viendo a Olvido y yo me he rebautizado como Sergio Negro. Ahí, ¿qué es lo que quiere decir? Porque claro, lo está viendo todo de... El negro es el predominante. Sí, yo supongo que es como una forma... Es la forma quizás que tengo yo de entender el color negro. Es una visión muy personal mía de... Pues eso, de no dejar de ser un duelo, un luto, pero al mismo tiempo también protege, ¿no? Entonces, quizás a lo mejor es... No deja de ser el Sergio que busca protegerse, ¿no? Yo ahí... Y se protege en ese Olvido negra, en realidad, ¿no? Sí, lo que he visto yo ahí es como el negro, pero de oscuridad o... Porque el Olvido no deja de ser una oscuridad. Olvidar cosas es oscuro, ¿no? El Olvido es oscuro y la oscuridad es negra. Entonces, es las dos cosas a la vez. Es miedo y al mismo tiempo también protector. Y es que no dejo de ver también el negro como un puto protector. Como que te protege, te oculta, ¿no? Si es que hay dos... Bueno, mi historia. No, no ven. Bueno, no, que relacionándolo con lo del negro, yo también lo he visto así, de esa manera, como dice Sergio, el negro, sabemos que hay como dos variantes en este símbolo de lo negro. El color negro tiene varias interpretaciones. En este caso, por un lado puede ser la oscuridad, el terror, etc. Y por otro lado, está esa parte del negro que puede ser el protector, la elegancia, la autoridad, ¿vale? El prestigio. En este caso, pues más bien como que se quiere proteger. Con el negro es como si corriera un velo, como si corriera una cortina. Y ahí ya como si no estuviera pasando nada. Se quiere proteger como del mundo exterior. Y lo que ha dicho Sebastián sobre lo de esa visión del pueblo oscuro y tal, yo lo he interpretado como si fuera parte de un pueblo minero, porque habla del carbón, pues entonces se puede interpretar como eso, como un pueblo minero, que esta persona pues añora esa parte ennegrecida de su zona de residencia, por ejemplo. Podría estar mencionando eso, podría estar mencionando pues esa parte de los pueblos mineros del carbón, de las zonas carboníferas, en las que los humos negros pues tiñen todo, prácticamente. Y para ella pues se le queda como una añoranza, como un recuerdo vivo de su parte de la memoria. Y en esa parte pues está recordando, está intentando recordar esas partes olvidadas. Sí, exacto, porque de hecho olvidó, pues su abuelo era, le llevaba carbón siempre, ¿no? Y le manchaba de negro siempre, ¿no? Entonces supongo que olvidó, olvidó quiere recordar el negro para no olvidar a su abuelo, para no olvidar su vida, ¿no? Como un hilo conductor, ¿no? Así como. ¿Vistoria? No, Sebastián, no sé si es que no la ha bajado o que la ha levantado otra vez. La ha bajado, vale. Bueno, pues al hilo del recuerdo de la mina, de ese pueblo negro, lo que yo creo que también podríamos mencionar es como algunas veces no recordamos, no tenemos recuerdos actuales, pero sí tenemos los recuerdos de antaño. Entonces creo que todo, las manos negras, la cara negra, sí que está haciendo alusiones a los sentidos, a la vista, quizá al tacto, porque a alguien le tocaba la cara. Y yo creo que está haciendo lo que ocurre algunas veces, que no tenemos el recuerdo del presente, pero sí nos acordamos lo que nos pasó cuando teníamos diez años o venían cosas que te marcaban mucho en un momento. Por ejemplo, Vicenta nos contó una vez, cuando estuvimos con Rosa Peñasco, que esperabas a tu padre que venía de la mina. Sí, sí. Entonces hay imágenes que sí, que son de mucho tiempo y que a lo mejor las tenemos más frescas porque fueron muy importantes y las tenemos. Entonces yo creo que todo esto es el traer también hacia aquí, olvidar cosas del Sergio de ahora y traerte un poco esos recuerdos de infancia, que aunque son anteriores, están mucho más frescos que los de ahora. Y bueno, eso es lo que quería decir, que me parece importante esta alusión a los recuerdos de infancia. Claro, Olvido como personaje también está intentando construir su vida. El Sergio por un lado, Raúl también, pero Olvido también está construyendo su vida. Y la intenta construir con los recuerdos que tiene que le hacían felices. Era el recuerdo de su abuelo, como le manchaba de negro. Entonces la única forma que tiene de alguna forma de traer eso, pues es llenar su vida de color negro, porque para ella el negro le trae felicidad. Sí, es importante. Además, si la manchan de negro, en cierto modo es cariño porque te están acariciando. Si no te tocan, no te manchan de nada, pero si te acarician con esa mano, pues entonces por eso está haciendo unas alusiones aquí muy íntimas y muy personales. En cuanto luego al reflejo. Para ella el negro no es duelo, el recuerdo. Sí, 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 queda más que evidente. Luego también quería hablar sobre el reflejo, que lo encuentras por todas partes, nos lo presentas. Primero del espejo, vale, todos hemos pensado una vez quién soy estudiante del espejo, pero luego es que lo llevas a la calle, lo llevas a los escaparates, lo llevas a las cámaras y luego lo llevas a la taza, lo llevas al agua, constantemente es cuántas veces a lo largo del día nos vemos reflejados todo el día, incluso bebiendo un vaso de agua. Entonces, eso también me llamaba la atención. Es una cosa que hacemos constantemente, una revisión constante. Y bueno, era eso, era algo tan cotidiano también como es tomarse una taza de café o beber un vaso de agua. Sí. Correcto, sí. Y cómo elegimos también cada objeto, ¿no? Sí. Cómo hacemos que esos objetos sean importantes, ¿no? Tengo mi taza, tengo mi vaso, tengo mi... es mi taza, ¿no? Sí, Sergio, también otra cosa voy a aprovechar porque la tenía aquí anotada. Tienes una oración que no sé si te has dado cuenta que es un poco asfixiante y me imagino que la habrás hecho adrede. Adrede es la siguiente. Absorbiendo, absorbiendo, absorta el nexo de experiencias inhaladas en forma de mil pensamientos. Esta frase, leída en voz alta, te deja así, te asfixia. Entonces, yo no sé si esto es ya también de formación mía porque aquí también se ve angustia. Cuando te asfixias, te falta el aire y te genera una angustia profunda. Entonces, hablando aquí de todo esto, esta oración cuesta trabajo leerla. Por eso, por absorbiendo, absorta el néctar, tiene mucha fuerza esta... es como... como era... Como una literación. Sí, como una literación asfixiante porque tenemos absorbiendo y absorta, bueno, luego tenemos X, tenemos H intercaladas, tenemos una palabra muy larga, mil pensamientos. Entonces, esta frase me llamó la atención por eso, porque a mí me angustia al leerte. Mil pensamientos a la vez pueden angustiar, ¿no? Sí, sí, por eso me llamó mucho la atención por la fuerza de esa frase. Hay un párrafo también casi al final. Sí, lo tengo yo también en la página 5, que hay un polisíndeton y es un párrafo que va uniendo ideas e ideas e ideas, que dice y ver lo que hay detrás y soñar con olvidos que despiertan y encontrar dibujos negros y dibujar con carbón la sonrisa y sonreír al flotar en el agua y ahogarnos en un líquido oscuro. Ahí le estás dando una fuerza, vamos, una intensidad a todo el párrafo y al conjunto del tema. Le está dando una intensidad, vamos, importantísima. Porque sigue y oscurecernos en una ilusión y devuelve al espejo cada mañana. O sea, que sigue enlazando una idea con la otra, con la conjunción. Y para mí ese párrafo es un poco como un resumen de todo lo que acontece en realidad, ¿no? Entonces es un poco como el hecho de no ponerle ningún signo, ninguna coma, ningún punto, ningún punto y coma. Es un poco como vas cayendo, vas cayendo, vas cayendo, vas cayendo y dices, espérame, paro, que me pierdo, ¿no? Entonces hacerte reflexionar sobre todo lo que has ido leyendo, ¿no? Para hacértela leer más despacio, ¿no? Sí. Porque si intentas leerla de seguido es como que, uff, me pierdo, ¿no? Sí, sí, ese párrafo lo tienes que leer varias veces para coger la intensidad y para coger ese resumen de todo lo que ha sucedido en todo el relato. Exacto. Sí, sí. Lo hice con esa intención, sí. Pues llevamos aproximadamente una hora, ¿no? No sé si queréis hacer las últimas observaciones, comentarios y ya nos vamos despidiendo. Proponemos la siguiente lectura, un poco, no sé, venga, ¿quién? Yo quería preguntarle a Sergio cuando ha dicho lo de la taza, que todos tenemos una taza, todos tenemos algo importante en nuestra vida, algo con que hacer ese hilo conductor con otros pensamientos. En la taza, yo la he interpretado como un símbolo así de bienestar social, o sea, como un reflejo de que siempre hay alguien atendiendo a estas personas, o por lo menos debería de haber alguien atendiendo a estas personas. Cuando dice que se sumerge en la profundidad de la taza y siente que su vida está plena, parece como un reflejo esa taza de como que está ahí, alguien está siempre detrás de nosotros, está ese bienestar social. Quizá yo lo veo más, pues es válida tu interpretación, quizá yo lo veo más como la importancia y es algo como que intento reflejar en todo el relato, o sea, sería como la, es que no es una taza, es la taza Sergio, ¿no? Pues la Sergio de Alba, como lo quieras poner, ¿no? O sea, el hecho de personificar tus cosas o las cosas que son importantes para ti, si eso queda una posición social, sí, por supuesto, también, no todo el mundo puede tener una taza. Pero el hecho de personalizarlo, de que estos objetos de alguna forma son tuyos, que es lo que Sergio de alguna forma intenta todo el tiempo, no es poseer, pero es el miedo a perder, ¿no? Entonces intenta hacer todas las cosas a la vez que pueda traer a olvido, ¿no? Para que no se olvide. Como una primera línea, ¿no? O sea, es la forma de conseguir que olvido no se olvide él, ¿no? Sí, es como esa primera línea de atención, para que no se olvide. Claro, o sea, es por eso, o sea, no soy una taza cualquiera, ¿no? Vicenta, una... Ah, bueno, Sebastián, ibas a hablar, perdona. Sí, a ver, yo tengo unas dudas porque no lo tengo muy claro. ¿El narrador que está en segunda persona? ¿Primera? Yo diría primera. En ciertos puntos puede ser olvido a lo mejor que coja más... Puede haber algún párrafo donde olvido coja más protagonismo, pero en principio es en primera. Claro, porque es que yo lo que veo es que narra lo que le sucede a la persona en sí mismo y habla sobre su propia intimidad. Entonces, por eso lo he relacionado yo. A ver, he visto cosas que me han parecido en primera, pero tenía esa duda de si era primera persona o segunda. Porque se hablaba de... En general, yo diría que primera, porque son reflejos, son pensamientos de él, ¿no? Todo el tiempo. Lo que pasa es que sí que puede haber un momento donde él pierde ese protagonismo y lo adquiere más olvido, o Raúl menos, quizás, olvido, que a lo mejor pierde más esa primera persona. Pero yo creo que en general es Sergio todo el tiempo en primera persona porque son sus propias reflexiones, ¿no? Y luego, donde dice arraulizando sus sentimientos, ¿ahí qué es lo que quiere más o menos decir? Arraulizar. Porque es que esa palabra no la tengo muy atentada tampoco. Perdona que me río. Es que estuve un tiempo sin leer el relato y cuando lo retomé dije, uy, arraulizar, ¿qué significa? Y de hecho, lo busqué en el diccionario, por si acaso quería decir algo y digo, ¿dónde he encontrado yo esta palabra? No existe, ¿no? Me di cuenta luego que viene Raúl, de arraulizarse por Raúl. No porque exista el verbo, arraulizarse. Llevo más tiempo sin leer el relato y cuando lo releí dije, arraulizar, de hecho, busqué, ¿esto qué significa? O sea, luego lo leí con más calma y digo, no, claro, es Raúl. Son propios de neologismo. Claro, te llaman un poco la atención y no sé realmente el significado en la frase, en el contexto que quiere llevar. Claro, supongo que quiere decir que, no, no sé exactamente ahora dónde está, pero me imagino cuándo quiere decir que Olvido se está arraulizando, como que Raúl se la está llevando. Como que Raúl se la está llevando. Yo, en mi última reflexión, quería decir que este olvido no nos deje olvidarnos a nosotros mismos ni a los olvidados ni a los demás. Correcto. Esa es mi última reflexión. Sí, una cosa es que te olvides por enfermedades y otra cosa es que te sientas olvidado o te dejes olvidado ya en sí mismo. Por eso digo que poder tener muchas lecturas no solamente tiene que ser de personas enfermas, o sea, yo creo que es olvidarte de ti mismo en muchas situaciones, ¿no? ¿Qué partes nos olvidamos de nosotros mismos, no? Sí, hay veces que no nos reconocemos porque olvidamos lo que, pues, un poco también de lo que somos capaces de hacer. Muchas veces olvidamos que tenemos más fuerza, porque ya has tenido un fracaso o cualquier vuelta de tuerca que te dé la vida, tienes que recordar que te has repuesto anteriormente de golpes similares. Entonces, bueno, sí, es verdad, es una reflexión sobre, pues, un poco saber quiénes somos en todo momento. Francisco. Sí, yo como final, de verdad, felicitar a Sergio porque, bueno, precisamente de la conversación que hemos tenido en este tiempo, pues, vemos que realmente ha hecho un relato íntimo, realmente, pero muy, como dicen ahora, poliédrico, ¿no? Porque daos cuenta la multitud de caras que le hemos sacado a todo esto, ¿no? Y no, bueno, pues el tiempo se agota, pero podríamos seguir. Yo tendría por aquí párrafos que también me gustaría comentar y tal, no da tiempo, pero realmente yo sí que lo felicito y porque, de verdad, que en tan poco sitio, pues, realmente salen un montón de visiones y de cosas que, como tú bien decías, nos ocurren en el día a día y ahora que la lees, pues, profundiza un poco y dice, ah, pues, sí, realmente. Entonces, pues, nada, que a mí me ha gustado mucho, ¿eh? Muchas gracias. Felicidades. Francisco, no te quedes con duda, venga. Si yo era porque yo pensaba que ya más o menos habíamos cumplido un poco el general, pero no te quedes con duda, venga, aprovecha. Sí, bueno, tenía… A ver, si lo encuentro por aquí un momento. La felicidad está junto a Olvido, ¿no? Realmente, como él, cuando está con Olvido, realmente se siente feliz, está muy bien y está celoso y realmente busca de por qué no puede estar tan bien por las mañanas o por la noche, ¿no? Su felicidad es completa cuando está con ella, pero se siente desgraciado porque por la mañana no es él el que está y realmente, bueno, ya después hemos analizado todo lo de Raúl, ¿no? Pero realmente ahí él tiene una felicidad en compartir. Podríamos decir que está esperando cada tarde para pasear con Olvido y como Olvido le está contando, le está, le está, bueno, le da un montón de iniciativas, sería, ¿no? O de sentimientos positivos, ¿no? Esa sería una de las cosas que también veo en este relato, ¿no? Como realmente él, se siente recompensado. Con Olvido lo pasa muy bien. Exacto. Cuando él se siente completo, a ver, es que ahí puede tener esa derecha. Si tú ves a Olvido como una persona, pues cuando está con Olvido se encuentra a mí a gusto, pero si ves a Olvido como esa parte olvidada tuya, pues cuando la recuerdas, pues te puede hacer sentirte pleno, ¿no? Puede ser con las personas de Alzheimer, si no tuvieran ese Alzheimer, si no tuvieran esos Olvidos, también serían personas plenas, ¿no? O sea, todos tenemos, todos sufrimos Olvidos, no solamente las personas con Alzheimer, evidentemente las personas con Alzheimer con muchísimo más potenciado, ¿no? Pero todos sufrimos Olvidos o todos, o esos Olvidos son partes de nuestra vida que a lo mejor hemos tenido que abandonar, por ejemplo, ¿no? O sea, que a lo mejor no es una parte de tu vida que has tenido que dejar, ¿no? Y entonces, pues esa parte pertenece al Olvido también, ¿no? Entonces, a lo mejor era una parte que tú recordabas como algo, como bonita, y cuando la tienes o cuando la recuerdas, te genera una sensación de bienestar, ¿no? El recordar ese periodo, ese momento, ¿no? Y el deseo, a lo mejor, de poder tenerla de nuevo, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué no puedo tenerla, no? La rabia, de alguna forma, de por qué no... De por qué hay una parte que me la tiene que quitar, ¿no? Que sería reflejada en Raúl, pero sería una parte de la vida que te quita esa parte, ¿no? Luego también al principio dice, ahí percibo que mi mirada vive cada día algo que no pertenece a su vida. Y váyase a saber dónde quedó perdida la suya, ¿no? También aquí das un giro de que realmente es un extraño para sí mismo casi, ¿no? Porque realmente está habiendo ahí cosas que no, que eran... Bueno, no las percibe como suya. Y esto lo he vivido, lo soy yo, esto. ¿Qué ocurre aquí, no? Yo creo que es como un año alta, ¿no? De una parte vivida y que ya no existe. Y que por momentos, o en ciertos momentos, o por clases, es como que lo recuerdas. Y entonces surge un poco la rabia de por qué no puedo volver a vivir eso, ¿no? Que puede ser en el reflejo de un espejo, de un cristal, o de un... Que de repente te recuerda quién eras, ¿no? Pero de repente bajas la mirada y te olvidas. Te das cuenta de que no estás viviendo eso ya, ¿no? Muy bien. Vicenta tiene la mano levantada ya. Que hable Vicenta. Luego Rubén y Yolanda se pueden despedir. Que no la ha bajado, Victoria. Ah, que no la ha bajado. Vale. Pues entonces, si quieres hacer, Yolanda, un último comentario. Y Rubén ya presenta la actividad el mes que viene, por ejemplo. Pues nos despedimos o... Ahora vemos. Yolanda. Bueno, solamente destacar todo ese juego de palabras que tiene el texto porque lo hemos destripado en el buen sentido. Pero otras veces analizamos un poquito también el título, los personajes. Esta vez nos hemos centrado más en... Hemos hecho otra reflexión como más interna, más interior, ¿no? Más íntima. Pero sí que no quiero dejar pasar el... Bueno, pues ese juego de palabras, ese lenguaje poético, esa prosa poética. Porque es un poco lo que le caracteriza a Sergio en sus cientos de poemas, precisamente lo que destaca es ese juego de palabras, ¿no? Esa sensibilidad y esa intimidad con la que escribe, tanto en prosa como en poesía. Y un poquito quería... Sí que quería hacer ese hincapié, ¿no? Que el texto, pues es muy rico en cuanto al lenguaje poético. Muchas gracias. Yo quería agradecer también a... Quería agradecerte, Sergio, por estar aquí con nosotros, habernos proporcionado este relato. Y siguiendo con lo que ha dicho Yolanda, quedé fascinado desde la primera palabra. Cuando empecé a ver todas las creaciones de palabras, todos los neologismos, ese sentido poético que dice Yolanda, te deja tan impresionado, tan impresionado de esa facilidad de imágenes que se nos iban desplazando por la mente, esos recuerdos. Porque mismamente nos avivaste desde el principio esos recuerdos que tenemos ahí casi que olvidados. Y esas imágenes que se nos fueron pasando al leer el relato, pues la verdad que ha sido un gusto y la verdad que el relato magnífico. Muchas gracias, ¿no? Sí, yo creo, algo que intento siempre con lo que escribo es que mi estructura sea como muy visual. Porque de hecho es como que yo al escribir visualizo, es como que veo una imagen o una película, como lo que haya dicho. Depende, a veces puede ser una imagen fija, otras veces puede ser como una escena. Y entonces al escribir lo que intento es transmitir lo que veo, digamos, ¿no? Sí, Sergio, ahora me estaba acordando de otro relato que tienes en el que va el protagonista o narrador va andando por la calle y le va poniendo el nombre a las piedras que va encontrando. A los adoquines, exacto. A los adoquines, ¿verdad? Pues es que lo estoy recordando. A cada adoquín le recordaba, le ponía un nombre de una persona que había existido en su vida, sí. Claro, pues es un poco igual lo que dice visualmente, vemos los adoquines y a quién se le ocurre ponerle, no sé, que cada adoquín te recuerde a alguien. Pero tiene sentido en eso de reflexión y de cómo creas esas imágenes. Porque todo el mundo, cuando iba leyendo eso, pues igual va viendo un solo adoquines por la descripción que haces. Y luego además le pones nombres y, vamos, ya dejas al lector que quiere saber por qué cada adoquín se llama con un nombre propio. Además lo pisas de una forma diferente según quién es. Sí, pues me uno a este agradecimiento general. Muchísimas gracias, hemos disfrutado mucho tanto de la lectura como de esta reunión virtual. Y bueno, que muchísimas gracias. Y ahora Rubén pues ya presenta la siguiente actividad. Sí, para nuestro próximo club de lectura, para nuestra próxima reunión virtual, vamos a leer La Lotería de Shirley Jackson. Que, bueno, Shirley Jackson, os puedo adelantar, pues fue una cuentista y novelista estadounidense, especializada sobre todo en el género del terror. Y bueno, pues vamos a descubrir qué nos quiere transmitir ese relato corto de La Lotería, que además es una de sus obras más conocidas. Bueno, invitaremos a Sergio también, si quiere unirse a su lectura. Sí, por supuesto. Claro. Por supuesto, si se quiere unir. Si puedo, estaré, sí, sí. La verdad es que Sergio, verás, es un relato un poco, bueno, no digo nada, pero sí, que va a tener mucho debate. Va a tener mucho debate. Y lo dejamos aquí, muchas gracias a todos. Ya os diremos la fecha por el blog y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros por invitarme, por haber leído mi relato y por el análisis que habéis hecho, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Venga, gracias a ti. Gracias a todos. Adiós. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por ver el video.